Minutos de presentación FMS Internacional Para todos los que están viendo esto, en sus casas también Sí Quiero que la gente que está en streaming sepa cuántos de ustedes quieren batallas ¿Cuántos a ver? ¿Cuántos de ustedes quieren batallas? ¡Mirá! Un montón quieren batallas ¡A ver más fuerte! ¿Quieren batallas sí o no? Un montón querían batallas Ok, el primer freestyler No me lo hubiese esperado A continuación, viene directamente desde México Tiene una gran experiencia en torneos a nivel internacional Y hoy viene aquí para clasificar a la gran vida El cienero Con ustedes, Lobo Estepario ¿Qué mierda? Mano arriba, yeah, yeah Se la pasan, locos A la cuenta de El día de hoy Yo rapeo bien hardcore, no lo dudo En serio que no habían escuchado algo más crudo Yo soy el más rapper Yo soy el más duro Y hoy rapeo en el país Que es más rapero del mundo Trato de hacerlo, hermano Con versos buenos que lo pongo Esto no suena insano Que si me preocupaba De venir a Chile De mi hermano Nadie es más experto en Chile Que un fucking mexicano ¡Oh! Esto es como se debe Gracias a todos por tratarnos como se deben ¿En serio que me deben ustedes? Hoy vine bien chileno Por eso es que me traje la got level Es normal que me aterren Que en cinco versos Ahora mismo se aferren En serio que la boca no cierren Es un orgullo pa' mí rapear En el país de ese HR ¡Multima! Así lo gozo Con versos buenos Esto sería un acoso Mi barrio de Naucalpan Me vio desde bocoso Y hoy el barrio de Naucalpan Se siente orgulloso Muy buena Qué hermosa, Lobo ¡Fuerte Sabuya! ¡Fuerte Sabuya! ¡Lobo! 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 Ahora nos vamos Con el siguiente freestyler Directamente Desde España En 2018 Estuvo cerca de llevarse su liga Y hoy viene Para dejar en claro De que aparte De ser un gran freestyler Es un gran artista Directamente Desde España Con ustedes ¡Dols! Quiero todas esas manos arriba, Chile Todas esas manos arriba ¡Yeah! ¡Uh! ¡Yeah! 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 ¡Ok! 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 ¡Fuerte! ¡A la cuenta de ¡Eh! ¡O! Yo soy el mejor pro Que se ha partido Todos saltan conmigo Este es el bloque de arriba La gente lo flipa conmigo Saben que yo soy el mejor pro Que he sentido ¡Eh! Toda la gente que Rampia con estilo Hoy día la clasificación Se viene conmigo Flow Bueno en el track Es que acaso No comprender Un saludo Aquel que quería mi muerte Un saludo Aquel que creía Que tenía suerte Mi talento Me está haciendo Cruzar continentes Cuántos raperos Me quieren soltar Cuánto Ellos me quieren rimar Esto es central No puede hablar Así que va Con un estilo Que viene perfecto Con más estructura Es un honor Venir para Chile Para compartir con vosotros Mi cultura Lo pongo perfecto Y dime ellos que quieren ¿Quién? Yo llevo el hip hop en la pena Me corre poquito a poco Por los genes Dime tú qué coño quieres Sé que lo llevo en los genes Me voy a ir para Perú Solo para despedirme Como se debe Última Cuántas más me quedan Cuántas Cuántas tú más quieras Solo tengo melodía Será mejor Que esos putos rap Pero no se rían Lo siento campeón La clasificación es final Muchas gracias Chile Muy bueno Me encantan los minutos de presentación El encantador de minutos de presentación Actual subcampeón De FMS Chile Uno de los MCs Más hardcore De nuestro país ¿Cómo? Bruto Acérdico Acérdico Sea chévere Con ustedes Acérdico Más de arriba Yeah Yeah Yeah, yeah, yeah No le pasa que siempre se equivocan Cuando dicen las presentaciones Los nombres ¿Cómo? A la OZ Dicen po' por Dios ¿Cómo que soy hardcore? Callu Yo soy un pan de Dios Oh, perdón Yo soy toda una ternurita Yo soy aquel que no soporta la mentirita Me dan abrazo Y yo le hago más carita Pero si te eras mentira Los políticos me irritan Que tu flow más pesado Cuando llega acérdico Queda todo descartado Tuvimos problemas en el pasado Pero yo soy un Fénix Y vine reencarnado Sí Busando la catombe Porque llega acertijo Que pasa todo un desorden FMS Los mejores de esta orbe A la mierda Localismo Un fuerte ruido Para yo ¿Cómo? Así mi hermano La actitud Puede estar planta De toda la virtud Acertijo Dicen que ahora Se nos va a Perú Incluso yo te invito Yo me llevaré a Caillou Última Esa es la disculpa Dicen que acertijo Que en el moto Irredupa Perdí en Argentina Pido disculpas Chuty No hay primera Sin segundos ¡Diez! ¡Acertijo! 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 ¡Oh, motherfucker! Fuertes aplausos Para acertijo Por favor El siguiente freestyler Que presentaré A continuación Es la leyenda Vigente y viva De Argentina Campeón de batalla De los gallos 2013 ¡Ya! Siete Con ustedes De toque ¡Oh! ¡Vamos arriba! Dale, Perry ¿Ok? Ey, duro Si vengo a Chile Con las rimas Me destaco Entro con el flow Seguro lo saco El primero es para habló Le doy al taco El segundo A la cabeza De los pagos Que se quieren rematar Que se quieren rematar Yo tiro rimas siempre Y lo hago en cualquier lugar Otra vez al presidente Voy a dar De por los estudiantes Que no pueden estudiar Pero yo Yo me cuido y no miento Yo tiro las rimas Al pecho Sin arrepentimiento El neto lo hace bien Normal que no flashe Pasa que estoy acostumbrado A estar en la calle No me quedo en internet No me quedo criticando Cual puta de cabaretes Eso lo hace bien La cadena de toque Está emocionante Y cada vez que pisa En el escenario Es más representante Porque le tiro a los giles Pa' ir rapero Como el de Chile Sí Pa' ir rapero Como el de Chile Le tiro a la gorra No gasto Bala en los giles Última, última Una más Sí Para entrar con fuerza En el compás Sí En esto siempre soy sincero Hoy vine a fondo Ya ven a Blum Que acá lo espero ¡Yeah! Qué tipo De toque De toque El siguiente freestyler Los flows más pesados En su máxima expresión Uno de los competidores Más suaves del circuito Que viene a dar el batacazo Recibimos Suaves Con una fuerte bulla A Joy ¡Yeah! Más de arriba ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Hey! Hey Chile Un honor Mi primera vez ¡En tren! Ah, bueno Díganme si me confundo Un honor venir acá Al país Más rapero del mundo Es un honor Conocer al pueblo Que creo que se impuso Que salió Salzó y gritó Y no se cayó Frente al abuso Ah, puro flow Pesado Lo ha pensado Por supuesto Tiro rimas Es el verso iluminado Vengo a sacar Los puntos de visitante Con flow Cristiano Ronaldo En el Camp Nou Ah, puro flow Puro flow Que se improvisa Por supuesto Que lo siente Y que se acerca La vergüiza Yo sé que yo me presento Y soy nuevo en este caso Voy a hacer más ruido en Chile Que el cacerolazo Ah, puro flow Atraso Ah, esta lírica Se la tira a pedazos Por supuesto Que del verso No hay payasos Pero si me confunden Seguro Le cierro el ocaso ¿Cómo? Todos dicen Que no me ha avanzado Buenas tardes Me presento Yo soy el del flow Pesado La peor liga de todas Que nos había irrespetado Y hoy en día Nos quedamos Con los seis clasificados Oh, baby Ya ha pasado Por supuesto Chile Que lo ha pasado Chile sabe que lo que Que le trajimos flow pesado Y como vengo desde México Traigo bien sazonado Tiempo Joker ¡Fuerte! Aplauso para Joker Por favor Desde México Primera vez acá Y lo vamos a hacer sentir Como en casa Ok El siguiente freestyler Es el poeta del freestyle Viene desde Barcelona Y espera que su próximo destino Sea Perú ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Con ustedes! ¡Bloooooooon! ¡Manda arriba, loco! ¡Manda arriba, Kete! Sí ¿Cómo está Chile? Una mano arriba ¡A la fuerza, eh! ¡Tiempo! ¡Uno, tiempo! Ya Si yo activo el modo fácil Hago que bajen de la cima Como haciendo rafting Ha llegado el número uno del ranking Para mí esta batalla Es un concurso de outfit ¡Ah! Me encantó la travesía Aquí Pablo Neruda Admiró la luz del día Mistral Pablo Roca Y toda su melodía Está claro, vine a Chile Arrastrado por la poesía ¿Cómo? Porque lo llevo en las venas R.A.P. Eso pone en mis cadenas Yo siempre rompo la escena De Barcelona a Santiago De Madrid a Punta Arenas Tengo un partido difícil Pero por eso Hoy han llamado al Pichichi Ya conocéis todo el resultado Si el balón vuela alto Lo remata Zamorano ¡Ah! Porque no hay ninguna duda Algún cabrón conmigo Siempre pide ayuda Algo abajo Yo estaba escuchando Oye, Beto Me estabas esperando Último Que me esperaba aquí De cualquier forma Pero yo me callo La verdad es que yo no hablo Antes del resultado Mato en silencio Como un capo siciliano ¡Bien! Muchas gracias Chile Gracias ¡Blood! Muy prolijo ¡Blood! 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 Ok Nuestro siguiente freestyler Viene directamente Desde Chile Obviamente Pero cálmense Cálmense Por favor Gente Tranquilos Desde la cuarta región Ya, dale ¿Cómo? Con ustedes El menor Yeah, yeah, yeah ¿Qué pasa gente? Ah, ah Ya, ya Dos, uno Tiempo Que sucede Hago lo que todos quieren Pero que ninguno puede Hago que se eleven Porque en mi generación Soy la revelación Y no hay quien me lo niegue Next level Supe que no iba a bajar Nunca más Es el momento del despegue Porque siempre voy a rapear Lo que el alma quiere Hago lo que nace No lo que otros esperen Ya, ya Que no cumplo expectativas Cumplo objetivos Con mente subjetiva Un rap agresivo Que a todos los motiva No se metan conmigo Es una misión suicida Contenido Hago que coincida Buena toma esa Buena transición Mi vida El renacido Que viene hoy día Esto no ha fluido Ni una rima repetida Ellos repiten todo Se nota que no ignoran Salto protocolo Y cambio la moda Tengo de plomo A buscar picorona Soy el heredal trono Y mi momento es ahora 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 y nunca más Estoy aquí en la internacional Porque siempre Todo voy a dar Y porque no hago rap bueno Porque hago rap real Oh bueno Buena camiseta Que equipo es El menor 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 Ok Me ayudas aquí Vas a ir un poco Nos vamos ahora Con Nuestro último minuto de presentación Último participante Campeón de FMS Argentina Directamente desde el barrio La Boca Con ustedes Yo en No Hey hermano estamos activos Mando arriba Es Duro Como dice Como suena Es Tiempo Yo dime que pasa con los cabros Me cierran la puerta pero labro Negro tengo un flow macabro Cuando lo cabo y te lo entablo No rapeo ni hablo Solamente palabras la entablo Soño a Palomero droga como Pablo Solamente vendo rimas que te entablo Y competir con trueno es saludar al diablo No por el 666 Soy un 4 Mato novato No un 4 Por 2 Hato en un game Ok No tengo corona del rey Pero no al replay Ey Nigga what you wanna say Ey Que bien que quedo en la fucking cámara Esos son raperos Me duran a mi para nada Se van para para nada Nunca me voy a pagar Renta ta 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 Soltando ráfaga Me sale de los poros Negro mato a todos los loros Tengo los huevos de oro Flow real Mada fuck kinderen Bueno gente Si llega ta 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 Bueno, si llegaste hasta acá Es muy importante que comentes Paloma del Antártico Así yo me entero que llegaste hasta acá Y que no te aburriste demasiado Bueno, les mando un beso grande Suscríbanse, si no tienen ganas Váyanse a la concha de la lora, no me importa En realidad sí Pero bueno, nada de eso Si pueden, suscríbanse, comenten Manden amor, like Compartir Lo enviás a un amigo Lo publicás en una historia Compartís el link en Twitter En Instagram, haces un video Reacción de la video reacción De Papo reaccionando A los minutos de presentación